Zumba Cuando tú quieras, cuando tú quieras lo perrea, mami Estamos a fuego cuando nos vemos puro meneo Meneo, un par de brones prendemos, whisky y te pone friki pa'l bellaqueo Estamos a fuego cuando nos vemos, puro meneo Un par de brones prendemos, whisky y te pone friki pa'l bellaqueo Y en la disco ella fuma, de día hace plata y asuma Quiera sumarle ante flow puma, quiera el chico malo a lo vulma Ahí es que no olvido la primera vez, en ese pali 2016 Cuando éramos chicos yo ya te probé, mientras sonaba de fondo plan B Nada, nada, pará, más agresivo Mándale frama, como dijo Daddy, le metemos más con calma En esa manzana yo quiero poner mi palma Tu carita me robó el cora, pero tu cuerpito se robó mi alma Y no viste valencia, tiene un estilo urba The night, no vive la peli de quecheta Bicho da copa con su ropa suelta Está más fuego cuando nos vemos, puro meneo Un par de brones prendemos, whisky y te pone friki pa'l bellaqueo Está más fuego cuando nos vemos, puro meneo Un par de brones prendemos, whisky y te pone friki pa'l bellaqueo Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo, hasta que agarremos vuelo Y dale, sin miedo Yo sé que ando, 24 a 7 todo el día trabajando Si fuera por mi todo el día te estaría dando Pero aquel que duerme solo lo vive soñando Y no para contarlo, que yo quiero el mando Dame el primer puesto, ser segundo es para hablando Solo hay un lugar pa' Messi, no hay para un Ronaldo Si critica pues, por la boca muere el pez Y yo siempre ando pescando Y dímelo, suéltalo Después del party vamonos Comamonos, hagamos un escándalo Matándonos, mi chica mala mami y yo Tu banda love Y en la disco suena DJ que retumba el bajo en la ciudad Ritmo pa' la baby que quieren perrear Vintan los solteros con trago de mar Métenle canela y nos vamos a quemar Estamos a fuego cuando nos vemos puro meneo Un par de blondes prendemos Whisky y te pones friki pa'l bellaqueo Estamos a fuego cuando nos vemos puro meneo Un par de blondes prendemos Whisky y te pones friki pa'l bellaqueo No hay otro cabrón Que te haga sentir lo que te hago yo No hay cara bonita y algo mejor Lo sabe cuando me baja el pantalón Uh, no, para La refuye mami Recalde ¿La acordamos ahí? Barrel Session 2 El reggaeton que hacía falta Y en Argentina no lo cantan Vaya Music Esto Pico Amor de Música